Venga, vamos con la primera noticia, si os parece, que tiene que ver con Sony. Sony, bueno, ya ha anunciado el evento, ya es oficial, el evento de presentación del nuevo Xperia 1 Mark III y de su gama media también similar, que sería el Xperia 10, en este caso Mark III, que van a ser el día 14 de abril, ¿vale? Según leemos aquí en este... Bueno, quiero decir, lo que está confirmado es que hay un evento de Sony, no está confirmado que vamos a ver eso, pero todo indica a que van a ser estos dos teléfonos que vamos a ver. La verdad, Sony, a mí yo tengo un miedo ahí que lo tengo, desde la noticia LG, que luego lo haremos, de que no le pase lo mismo a Sony, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de este Xperia 1 Mark III, como lo veis, porque puede tener alguna característica bastante guay. Puedo ser malo, yo cuando has dicho, vamos a empezar con Sony, lo primero que me ha venido a la cabeza es... Sony cierra su división de telefonía, móvil, ¿sabes? O sea, lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido eso, pero afortunadamente, y digo afortunadamente porque de verdad creo que es muy bueno, no solo para Sony, sino que es muy bueno para todos, que haya cuantos más fabricantes mejor haciendo teléfonos, para que haya diversidad, para que haya competencia y para que haya un ecosistema rico, pero sí que es verdad que, hombre, no somos especialmente optimistas en ello. Y nada, con ganas de verlo. ¿Esto está confirmado para qué día? Para el 14 de abril. Vale, para el 14 de abril. Bueno, pues veremos, a ver, hemos visto que lo último de Sony en cuanto a Xperia 1, bueno, pues se centraba mucho en algunos apartados de vídeo, ¿no? Recordemos, yo no sé si recordáis vosotros, chicos, pero ¿recordáis esa conferencia de prensa o ese briefing que nos hacían diciéndonos que el responsable de la división de Xperia era alguien que venía de los Alpha, de Sony, ¿sabes? Bueno, ahí está. Es que ya ha pasado bastante tiempo de eso, es lo malo, claro, y nosotros llevamos intentando darle como bombonas de oxígeno a Sony, siempre diciendo, bueno, a ver si el año que viene, a ver si en el siguiente, a ver si en el siguiente, y llevamos diciendo esto de Xperia a Z3, prácticamente, ¿no? Yo creo que ya, sinceramente, Esperanzas, lo siento, ninguna. O sea, seguirán siendo buenos dispositivos, porque sí que es verdad que la fórmula sigue siendo la misma, apostando por multimedia, seguramente apostando por pantalla, que es lo que vienen haciendo de las últimas generaciones, casi confirmado, 4K, 120 frames por segundo, siempre llevan en las últimas generaciones apostando por ser los pioneros en esto, ¿no? En dar la máxima resolución del mercado, con modos profesionales para la fotografía, se presupone que estrenarán un sensor, que también lo han hecho históricamente con todos sus lanzamientos, ¿no? El IMX de turno que estrenen y que pasados unos meses pierdan esa exclusividad y lo monten otros fabricantes, pero siguen teniendo los problemas de siempre a resolver, ¿no? Que sigan teniendo no solo el mejor sensor a nivel de hardware, sino que a nivel de software realmente merezca la pena apostar a nivel fotográfico por Sony y luego, pues hombre, que en batería, en cargas rápidas, no se queden muy a la cola del resto. Yo el lunes veré alguna cosita, así que el jueves he estado atento. Y Carlos, has hablado del Xperia 1, del futurible Xperia 1, pero aquí la noticia habla de que viene acompañado, ¿no? Sí, del Xperia 10. Yo ahí sí que no sé nada, pero me imagino que tendría sentido. Decir ahí de eso yo no sé nada es confirmar lo que ha dicho. No, 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 perdón, perdón, no, 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 no. No, no, el lunes, si este podcast hiciera el lunes por la tarde, ya sé que estaría jodido aquí y yo estaría callado. Y ya sabéis que hacemos muchas veces la broma cuando sabemos algo. A día de hoy no tengo ni idea. Lo que sí que quiero deciros, y si quieres, Miguel, lo apuntas, porque esto va a ser, te voy a dar, te voy a poner el pasillo de plata para que digas. He estado mirando un poco el histórico de ventas de Sony en los últimos años, porque aquí en Tope de Gama, como buenos periodistas, nos gusta aportar información de valor. Entonces, tuvo el pic, el momento tocho de Sony, ¿vale? Que podía ser del año 2013-2014, en la eclosión esto de los Z3, Z4, etc. Llegó a vender en un quarter, agárrate, Manuel, 11,9 millones de unidades, ¿vale? En el año 2014. 11,9 millones en un quarter. O sea, en el cuarto trimestre del año 2014. 2014, vale. Ese fue su pic, ¿vale? Fue la época que más teléfonos ha vendido nunca. Y a día de hoy, está vendiendo en el cuarto trimestre del año 2019. O sea, imaginamos que esta cifra habrá decrecido, incluso. 1,9... 1,3 millones. Claro, es que la diferencia es... Mundial. Es abismal. Mundial, ¿por qué no? En el año 2019. O sea, que... Han pasado 5 años. Creo que haya ido a más. O sea, que habrá ido a... Ojalá que no. Pero presumiblemente, viendo cómo han ido los últimos años, entiendo que un millón de unidades vendidas, respecto a 11 que vendían en su máximo momento. Bastante fuerte todo esto. Ahora hablamos, si queréis, del Xperia 10 Mart 3, que es el que decía Jaume, que la noticia nos sugieren, ¿no? Que va a ser, que sería el gama media, básicamente, con el mismo diseño, o casi el mismo diseño. Es decir, la misma idea, ¿no? General, pero con especificaciones recortadas. Pero este Xperia 1 Mart 3, yo tengo que decir dos cosas. La primera es que el último de Sony, que fue el Xperia... El último que he probado, que fue el Xperia 5 Mark II, me gustó mucho. Me gustó mucho, mucho, mucho. Es decir, estoy totalmente de acuerdo... La primera arriba, ¿eh? El gama media, hablas tú. El gama media premium, ¿verdad? No, no, era el gama alta. Era el último gama alta. Pues ya sabéis que, encima, Sony, para seguir liando todo esto, que no le ayuda en absoluto, pero sigue sacando un flagship en marzo y otro a final de año, porque no tienen sentido ninguno, en el que no cambian prácticamente nada. Pero bueno, el caso. Este Xperia 5 Mark II, que era el flagship de la compañía del año pasado, me gustó mucho, y estoy con vosotros. Es decir, coincido plenamente en que, a nivel fotográfico, no estaba, digamos, a la altura. No era un teléfono que, digamos, es que es mejor que el iPhone, es que es mejor que no sé quién. Es decir, es el típico teléfono que te aporta poco respecto a la competencia, pero aún así, eso no quiere decir que sean malos teléfonos. Carlos lo ha dicho, son teléfonos fantásticos. Ahora, lo que a mí me da miedo, evidentemente, es que viendo esta tendencia de ventas, y viendo cómo le va a la compañía, y que además es un caso similar al de LG, lo pongo muy entre comillas, en el sentido de que a LG también le funciona bien a otros mercados, como televisiones, como electrodomésticos. Y a Sony le va bien en cámaras, en audio, en televisiones. En PlayStation, ¿no? Es decir, pero es un caso tan similar que a mí, sinceramente, me da mucho miedo, ¿no? Que a Sony podríamos encontrar esa noticia, ¿no? El día de mañana de... Pues la verdad que sí, a todo el mundo le viene a la cabeza, no nos vamos a engañar, todos pensamos eso, los datos que ha dado a Carlos son muy evidentes. También te digo una cosa, ¿eh? Vender un millón de teléfonos de mil euros son mil millones de facturación. Ya, ya, que son aburradas. Que es bastante bonito facturar mil millones, aunque luego, evidentemente, de esto... Aunque te cueste fabricar los robescientos. Pero bueno, aunque se te queden 300 millones limpios, oye, ya los quisiera yo en el banco, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero sí, evidentemente, está claro que no pasa por un buen momento. Es evidente que fabricar teléfonos tienen unos costes enormes de I más D, de ingenieros, de desarrollo, de marketing. Si quieres aportar eso extra, ¿no? Ese diferencial. Y al final lo que tú dices, ¿no son malos teléfonos? Por supuesto que no. De hecho, a día de hoy cuesta encontrar un teléfono que digas, es malo. Ya. Que digas, no es bueno. No hace bien su trabajo. Incluso en muchas otras gamas, a día de hoy, cuesta mucho encontrar eso. ¿Por qué? Porque es un mercado que ya ha madurado. Pero es que ya en el punto en el que estamos, ya no es que no compramos algo porque no sea bueno. Bueno, compramos algo que es o excelente, o que tiene una imagen de marca más trabajada, o que te da un ecosistema mejor, o que tiene una calidad-precio un poquito más ajustada. Entonces, si alguien se compra un Sony, tú vas a pensar, hostia, este tío no sabe lo que está haciendo, vaya castaña se ha comprado. No. Dirás, ah, bueno, pues mira, tiene un móvil curioso, diferente, igual no sé qué más me gusta, o qué mejor relación calidad-precio, pero bueno, ahí tiene un teléfono que no está mal. Pero eso no basta para vender y para progresar en el mercado. A día de hoy para progresar en el mercado no te basta con hacer un teléfono que no sea malo, sino que tienes que batir al Samsung, tienes que batir a Apple, tienes que batir a Xiaomi, tienes que batir a Oppo, tienes que batir a Vivo, tienes que batir a rivales muy duros que están creciendo bien, que tienen mejor relación calidad-precio, que están invirtiendo mucho en marketing, etcétera, etcétera. Yo imagino que si aguantan es por, por como se dice, ¿no? La vergüenza torera. Sí, imagen de marca. Porque tienen que estar, porque Sony es un histórico, también vende muchos de los componentes que otros fabricantes también utilizan, sería algo irónico, ¿no? Que ellos vendieran sensores y que no los tuvieran en su casa. No sé, no sé. Es algo testimonial. No tengo el dato, lo estaba buscando, pero yo creo que vendía más LG de lo que vendía Sony, ¿no? O sea, que imagino que, y si LG llevaba pérdidas durante años consecutivos, me puedo imaginar que Sony también, pero que aguantan a nivel de estrategia que sus motivos tendrán para seguir en el mercado. Ojalá no suceda, ¿eh? Porque esto sería malo para todos, por mucho que le vaya bien en otros sectores. Totalmente. Sería una pena, o sea, vale que la erupción de los teléfonos chinos están fantásticos, pero sería terrible que en muy pocos años hubiera caído una Nokia, hubiera caído un BlackBerry, caiga un LG, cayera un Sony. Hostia, no sería buena noticia. Bueno, pues ahí tenéis la información de estos Sony que, como digo, veremos el día 14 de abril en un evento que podréis seguir en el canal oficial de Sony, ¿vale? En YouTube, si lo buscáis, pues ahí harán el streaming y veremos, sobre todo, en topes de gama qué nos tienen que ofrecer estos dispositivos de Sony que todavía exactamente no sabemos cuáles van a ser ni de qué tipo. Pero en topes de gama os vamos a informar.